La espera ha llegado a su fin y ya se conoce dónde y cuándo será canonizado Monseñor Óscar Romero. Los obispos del Salvador agradecen al Papa Francisco su definitivo impulso al proceso y también muestran su alegría por ver pronto en los altares a quien ya era para muchos San Romero de América. Le presenté al país esta mañana, era el único salvadoreño. Lo oí primero que todos, incluso primero que ustedes, ¿verdad? Y eso es un privilegio extraordinario. El Papa me invitó personalmente. Lo pude saludar junto al secretario de Estado hoy. ¿Qué más podemos pedir? Y luego ver a las cardenarias tan contentos, acercarse a mí y felicitarme y decirme cosas de Romero que yo no sabía. O sea, eso uno lo llena de gozo, de gratitud y de emoción. Así que fue una mañana inolvidable. Está abierta a otra posibilidad, a ver qué dice el Vaticano, de la idea de que el Papa pase por el Salvador cuando vaya rumbo a Panamá. Eso está por platicarse. Lo que sé que la idea les ha gustado aquí, eso ya será como noticia, así que lo puedo repetir. Y en verdad, la idea les ha gustado. Y al Papa también les ha gustado, así que esperemos si es posible pedir esa dicha el próximo año en el Salvador al Papa con nosotros. Ha sido un largo camino. En 1994 comenzó la fase diocesana de la causa de beatificación. Terminó en 1996 y entonces el proceso pasó a Roma. En el Vaticano la causa estuvo paralizada durante mucho tiempo. Benedicto XVI trató de desbloquearla en la última parte de su pontificado, pero fue Francisco quien definitivamente lo consiguió. En 2015 la Iglesia reconoció que Óscar Romero murió mártir, asesinado por odio a la fe. Fue beatificado en una multitudinaria ceremonia ese mismo año en San Salvador. Ahora, tras el anuncio hecho por el Papa, Monseñor Óscar Romero está a un paso de ser declarado santo. Monseñor Óscar Romero